La Secretaría Técnica de Discapacidades La Secretaría Técnica de Discapacidades, fundada desde el 30 de mayo del año 2013, busca que ninguna persona con discapacidad quede sin atender en el Ecuador. Pudiéramos hablar de muchas acciones que ha tomado la Secretaría Técnica de Discapacidades, cuyas siglas son CETEDIS, como la han anunciado anteriormente. Pero vamos a puntualizar dos de ellas. A través de la Secretaría Técnica de Discapacidades ya se han instaurado 24 centros a nivel nacional de atención a personas con discapacidad, la mayoría de ellos instalados en la capital de cada provincia. Se han realizado eventos como las Olimpiadas para personas con discapacidad. Y este evento en el que nos hemos dado cita hoy, sin precedentes, que marca un hito en la historia y en el cambio en lo que son las políticas y temas de discapacidad, que es el primer encuentro internacional de discapacidades, el cual se está realizando de forma directa en Guayaquil, y de la cual nosotros vamos a ser partícipes a través de esta exposición, vía online. Este primer encuentro se realiza en dos días. En resumen, los temas que se van a tratar en este encuentro, básicamente buscan mejorar la política de atención a personas con discapacidad, mejorar la inclusión económica de las personas con discapacidad, a través de inserción laboral, a través de emprendimientos económicos, mejorar la inclusión educativa de las personas, tomando como punto de partida las experiencias de demás naciones que trabajan políticas de discapacidades. Mediante esta difusión online, vía web, podemos nosotros ser partícipes también de este evento. Estamos trabajando, y seguiremos trabajando, tal como lo dijo nuestro querido ex vicepresidente, el licenciado Lenín Moreno, hasta que no quede una sola persona con discapacidad sin atender. Y finalmente expresarles que aquí en el Oro hay más de 300 mil personas, perdón, en el Ecuador hay más de 300 mil personas con discapacidad que han sido identificadas, pero hay un grupo de personas que todavía no lo son y seguimos trabajando por ellos. En el Oro aproximadamente 78 mil personas con discapacidad han sido beneficiadas mediante las ayudas de Manuel Espejo. Alrededor de 1.700 personas son beneficiadas con el Bono Joaquín Gallegos Lara. 300 personas aproximadamente han sido beneficiadas con la solución habitacional Vivienda Manuel Espejo. 723 personas han recibido audioprótesis en esta provincia. 30 niños han recibido ayuda Tiflo Tecnológica, que es un equipo de cómputo portátil para personas no videntes, que les va a dar accesibilidad a la educación. A nivel nacional 60 emprendimientos se llevan a cabo en nuestra provincia. Hay uno activo y cuatro que están en elaboración. Se han insertado laboralmente aquí en la provincia más de 500 personas. Pero todavía es poco. Todavía no es accesible. Y tenemos que seguir trabajando y mediante su participación de las autoridades locales, de las autoridades provinciales, esto lo podríamos llevar a cabo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!